Dice, disponemos de un coche que consume 7 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. La gasolina es C8H18. Y te pregunta, el volumen de oxígeno medido en condiciones normales que se necesita para la combustión completa de estos 7 litros de gasolina. Y el volumen de dióxido de carbono que se expulsa a la atmósfera. Entonces, la única manera de calcular eso es planteando la reacción química. La gasolina reacciona con el oxígeno y da dióxido de carbono y agua. Aparte de otras cosas, ¿vale? ¿Qué es ajustar una reacción? Si aquí hay 8 átomos de carbono, aquí no puede, da 1. ¿Vale? Pues ajustar la reacción es hacer que lo que hay aquí, los productos coincidan con los reactivos. Yo sé cuál es el producto, pero no sé qué cantidad hay. Yo supongo que de... Si aquí hay 8 átomos de carbono, aquí tienen que resultar 8 moléculas de CO2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ajusta? Hay un método que es la cuenta de la vieja. Que he ido probando, lo que te he dicho. Si aquí hay 8, aquí tiene que haber 8. Seguro. ¿Vale? Ya hay aquí 8 carbonos y aquí 8 carbonos. Si aquí hay 18 hidrógenos, aquí tengo que poner un 9. ¿Y o no? Porque 9 por 2 es 18. ¿Vale? Y ahora me falta ajustar los oxígenos. Los oxígenos, aquí hay 8 por 2, 16. Y aquí hay 9 por 1, 9. Aquí hay 25. Para que aquí haya 25, pongo aquí 25 partido 2. Ya está. Ya hay 25. ¿Está alterado o no? Fácil, ¿no? Pues no me gusta esta manera. Es una mierda. Una mierda. No. A ver, te vale cuando tienes esto y esto. Pero cuando tienes otras cosas, puedes empezar a probar y perderte. ¿Vale? Yo tenía una alumna que no aprendió a ajustar, aprendió a ajustar sí. Y luego hizo psicología. Normal. Normal. Porque no tiene la capacidad. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Si no llega... O sea, una persona que se supone que va a tratar con gente, no es capaz de ajustar una reacción química. Solo aprendió a ajustar las de este tipo porque son muy fáciles. Pero las otras, no. Y tampoco se las exigían, así que aprobó y ahora está haciendo psicología. Nivel de exigencia, bajito, bajito. Para estudiar psicología. Porque parece que para tratar gente no hace falta saber tanto como para ajustar una reacción química. Yo creo que es más importante tratar gente, pero bueno. Y hay que ser un poquito más exigente. La manera chula que me gusta a mí. Y poniendo coeficientes. ¿Por qué me gusta a mí? Pues porque yo soy informático y esto yo lo puedo programar. La cuenta la vieja. ¿Eh? Entonces, yo lo que hago es poner un coeficiente a cada molécula que interviene en la reacción. ¿Vale? Y ahora hago para cada átomo. Que estas son las reacciones que más me gusta ajustar. ¿Por qué? Leé. ¿Qué pone aquí? ¿Eh? Son las más bonitas de ajustar. A ver. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Aquí hay 8A. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Aquí hay C. Por tanto, 8A tiene que ser igual a C. Aquí, hidrógeno, ¿cuántos hay? 18A. Y aquí hay 2D. Y aquí hay 2B oxígeno. Y aquí hay 2C más D. ¿Lo ves? Aquí hay 2B oxígeno y aquí hay 2C más 1D. Y ahora viene lo mejor de este método. Tú te coges una letra. Por ejemplo, la A. Y le da el valor que te dé la gana. 1. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Pues claro. ¿Por qué no? Y ahora, sabiendo que A vale 1, empiezo a sacar el resto. Si A vale 1, C vale 8 por 1, 8. Si A vale 1, 18 es igual a 2D. Con lo cual, D vale 9. Y ya puedo sacar la letra que me falta, que es la B. B sería 12 más D partido 2. 12, que es 16 más 9, 25 partido 2. Mira, efectivamente, es lo mismo que nos daba antes. ¿Vale? ¿Pero qué? Yo confío en esto. Esto no. Si no me sale, me pongo nervioso. ¡Ay, ay, ay! Y hay relaciones que no son tan fáciles de ver como esta. Que son las de combustión. Con oxígeno, da, dióceso de carbón y agua. Bueno, pues esto es el principio nada más del problema.